En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Hoy comenzamos un nuevo giro galáctico del Zolkin. Comenzamos también una nueva trecena maya u onda encantada. Tenemos el día de el dragón magnético. Hun Imish, el kin o día número uno. También tenemos un portal de activación galáctica. La energía es más intensa en un giro de 260 días del Zolkin, en un ciclo. Tenemos 52 portales. Los días, la energía solar es más intensa. Se nos recomienda mantener nuestra paz, nuestra armonía. Esta onda encantada, otra escena maya del dragón, el cual, el número uno, nos marca el propósito tono tonal uno. Y el dragón, Imish, clifo maya número uno, es el nacimiento, es la nutrición, es la confianza. Es el ser. Estos 13 días del 13 de julio al 25 de julio, el propósito es ser conscientes de confiar más en nuestro camino. Nada nos va a faltar. La mente le gusta irse al futuro y preocuparse. A menudo nos estresamos constantemente por cosas que pensamos que van a pasar y no pasan. El dragón nos nutre. Es esa madre, padre amoroso que nos nutre. Nada nos falta en nuestro camino. Es muy importante el confiar, especialmente si decides realmente caminar tu camino, hacer lo que realmente amas. Porque a menudo es fácil, sentimos que si hacemos lo que amamos, quizá no generemos el dinero suficiente para pagar lo que necesitamos. Pero ahí es donde entra la energía del dragón. Cuando haces lo que amas realmente, dragón te nutre. Nada nos va a faltar. Y confiar no quiere decir permanezco estático, estática. Y las cosas van a llegar si hago afirmaciones. No, es caminar el camino. Porque la mente siempre está buscando como lo peor de las situaciones, comparando. Es como decimos un amigo mala onda. Es tu amigo, dizque tu amigo, pero no. Y hay que aprender a manejar la mente. No dejar que la mente nos maneje. Y el trabajo con la mente es un trabajo continuo, constante de vigilar. No es como tomas un supercurso de poder mental de un fin de semana y ya sales manejando la mente. No es así. Hay que estar vigilándola. Y no, la mayoría, toda, el despertar comienza cuando nos damos cuenta de nuestros pensamientos. La mayoría ni siquiera nos damos cuenta. Sentimos que somos todos los pensamientos, que somos la mente. Y no es así. El traje físico es el vehículo de la conciencia del espíritu. Entonces estos 13 días se nos nutre. Y como es inicio de Solkin, muy recomendable iniciar algún proyecto, iniciar alguna intención. Ahora es el tiempo adecuado para llevarlo a cabo. Y confiando, no preocupándonos porque a menudo nos emocionamos. Sí, ahora sí voy a hacer lo que quiero, ahora sí ya llegó el momento, vas a ver. Y luego pasa de que la mente no, pero cómo le vas a hacer. Y a lo mejor te emocionaste y así es. Y no confiamos. Lo más valioso que poseemos es el tiempo. Es más valioso que el dinero. Porque el dinero lo recuperamos y el tiempo no. Entonces dar nacimiento es el ser. 13 días también para aprender a ser asertivos y decir lo que sentimos. Porque es una energía intensa. Y aspectado en sombra podemos dar porque es el dar también. Aprender a recibir es importante. Pero si doy, doy, doy y luego siento que no recibo nada. La mente me comienza a decir, ves cuánto das y ni le importas. Y se puede volver uno muy agresivo. Por eso es recomendable el ser asertivos. Y asertivos. Asertividad es decir lo que realmente sentimos estos 13 días. Sin molestarme ni gritar. Sin ponerme sumiso. Simplemente decirlo de corazón. Mirar a los ojos a la persona. Me siento así porque siento que estoy dando, dando, dando. Y como que tú no das nada, ¿verdad? No apoyas. Siento que en una relación ambas personas tenemos que apoyarnos y crecer juntos. Porque si uno está dando, dando, dando. Surgen estos conflictos. Pero a menudo la energía del dragón hace. Que digamos, no, mejor ni le voy a decirme lo guardo. Porque ya se va a poner, se va a enojar, se va a molestar. Entonces comenzamos a guardar. Y eventualmente todo lo que estoy guardando. Eventualmente explota en el momento menos adecuado. Y por una cosa muy simple. Porque es una acumulación. Es como toma una gota para que un vaso se derrame. Puede estar ahí, pero échale y dices ya. Entonces el dragón será asertivo. Porque a menudo decimos las cosas. Y no es tanto como lo que decimos, sino como lo decimos. Mucha gente le gusta gritar. Y cree que gritando lo van a entender. Y muchos se hacen víctimas. Gente que se enoja. Entonces ser lo más. Mantener en la paz. Y decir lo que sentimos. Porque si puede ser agresivo. Y es como un dragón que quema a todos. Porque ya explote y luego me doy cuenta. Y luego lo peor es que uno se arrepiente. Entonces como algo. El desagradable. El enojo. Es una energía vacía cuando explotamos con alguien. Se siente bien al principio. Le voy a decir sus verdades. Llega un momento. Y ya no aguanto más. Pero es vacía. Luego uno dice. Ay, o sea. Es que estaba muy molesto. Muy molesta. Entonces. El desafío. Lo marca el viento. Ic. Glifo maya número 2. Y bueno. El desafío. Tiene que ver estos 13 días. Con la comunicación. Con nuestras palabras. Porque el viento. Es esa comunicación. Es el aliento divino. Entonces. Si comienzo a prestar atención. Más a mis palabras. Pienso bien. Lo que voy a decir. Sin molestarme. Ser más asertivo. Más asertiva. Voy a mejorar mi vida. Porque la mayoría. Reaccionamos. Inconscientemente. Y emocionalmente. Si por ejemplo. Yo soy más de mandar audios. Que de texto. Una. Me toma mucho tiempo. Y con el teléfono. Y luego los dedos. Se me complica para mí. Prefiero mandar un audio. Con la voz. Mandas más información. Tono. A veces con el texto. No sabes. Si te están preguntando. Te están afirmando. Contracciones. Y cada quien. Hay personas que escriben muy bien. Se expresan muy bien. Pero la mayoría no. Y no es tan importante. Lo que decimos. Sino lo que entiende la gente. Ha sido malentendido. Malentendida. Que alguien entiende totalmente. Y se arma un conflicto enorme. Por eso. Entonces el desafío. Es prestar atención. A la comunicación. Se activa el servicio. Con la noche. Acbal. Glifo maya. Número 3. Y la noche. Y la noche. Nos invita. A prestar atención. A nuestro lado de noche. A nuestras sombras. Y también. A nuestros sueños. Los sueños. Son viajes astrales. Que hace el alma. Salen las noches. Cuando estamos dormidos. Y deja el vehículo. Y recorre. Y recorre otras. Dimensiones. Tensidades. Entonces. No nada más. Son procesos bioquímicos. Del cerebro. Cuando está en descanso. Y no tiene ninguna relevancia. Como nos enseñan. Tienen muchísima relevancia. Si presto atención. A mis sueños. A menudo. Mis sombras. Se ven reflejadas. En mis sueños. Porque en los sueños. Está el inconsciente. También conectado. Y realmente. Manifestamos. Lo que somos. Para los mayas. Por eso. Son tan importantes. Porque te guían. De qué tanto trabajo. Espiritual. Has hecho. Realmente. Porque en los sueños. Usualmente. Como estamos. En el aquí y ahora. En el sueño. No estás. Ni en el pasado. Ni en el futuro. Estás en el aquí y ahora. Entonces. Como que hacemos. Lo que realmente somos. Por ejemplo. Si haces alguna maldad. Y dices. Ah. Fue en un sueño. No. Está en ti. Para los mayas. Está en ti. Y el sueño. Te lo está diciendo. Porque ya aquí. Conscientes. Entra más la mente. El ego. Que van a decir. Y nos reprimimos mucho. En los sueños. Usualmente. No hay. No nos reprimimos. Y hacemos lo que queremos. Y si te gusta mucho el sexo. Y tienes la oportunidad. Estamos ahí teniendo sexo. Y haciendo lo que queremos. Y todo. Y luego. Despertamos. Ay. Qué bueno que era un sueño. No. Entonces. Hay que trabajar más con los sueños. Se define. Con la semilla. Can. Glifomaya número 4. Y la semilla nos invita. A prestar atención. A prestar atención a nuestra atención. Donde ponemos nuestra atención. Crece. Si yo me enfoco en problemas constantemente. ¿Qué voy a recibir? Problemas. Si me enfoco en soluciones. Soluciones. Para los mayas nacemos como semillas. Y la vida. La experiencia física. Es una oportunidad. Para romper las cáscaras. Como semilla. Germinar. Y llegar a ser. Lo que realmente somos. Pero la mayoría. No rompemos las cáscaras. Conoces personas. Con mucho potencial. Pero con muchos miedos. Y les gusta mantenerse. En una zona de confort. Quizá tú mismo. Tú misma. La semilla nos recuerda. Que el mayor riesgo en la vida. Es el de no tomar algún riesgo. Se reúnen los recursos. Con la serpiente. La serpiente. La serpiente entonada. Ho Chi Chan. La serpiente glifomaya número 5. La serpiente. Nos invita. A prestar atención. Al cuerpo físico. El cuerpo habla. Presta atención. A tu cuerpo. Algún síntoma. Dolor. Malestar. Se nos condiciona. Tomar una pastilla. Para el dolor. Pero no era la causa. Ahorita. Yo estoy en un proceso. Siempre he estado en un proceso. De autosanación. Yo tiene más de 25 años. Que no voy a un médico. Realmente. Hace como 10 años. Fui a un oculista. Por un problema de ojo. Pero realmente. De médicos. Absolutamente. Nada. Y todo lo he hecho. Escuchando a mi cuerpo. Conoces tu cuerpo. Que alimentos me ayudan. Que alimentos no. Y les recomiendo muchísimo. Desparasitarse. Esto es de suma importancia. Para los mayas. Utilizaban muchas cortezas. Resinas. Hay una resina. Que utilizaban mucho. La resina de. De copal. Las resinas. Tienen muchas propiedades. La trementina. De pino. Y bueno. He estado utilizando. Ahorita. Por tres días. La trementina. Que es un aceite. De la destilación. De la resina. Del árbol de pino. Y es algo maravilloso. Hasta espiritualmente. Es la sabia. Del árbol. Es lo que suelta. Y bueno. He estado haciendo. Investigaciones. Que diario investigo. Paso mucho tiempo. Investigando. Como mano. Amo el conocimiento. Y más para sanarme. Y bueno. Buscando entre. Para ver de qué manera. Siempre. De una manera natural. Tener una desparasitación. Efectiva. Que la mayoría de la gente. Todos tenemos parásitos. Y también. Eliminar. Candida albicanis. Que la. Candida albicanis. Es un hongo. Que la mayoría de las personas. Lo tenemos en exceso. Y no nos damos cuenta. Si tienes flemas. Mucosidad constante. Tienes sobrecandida. Mujeres. Si tienes que. Alguna secreción vaginal. Cándida. Si tienes caspa. Tienes que usar champús. Como el Head and Shoulders. Y todo. Yo así empecé en el 2000. Yo he tenido cándida. Hasta ahora me doy cuenta. Desde niño. Y la mayoría no nos damos cuenta. Y el cáncer. De acuerdo a los trabajos. Del doctor. Simoncini. Que son maravillosos. De Italia. Es un hongo. Y él ha curado ese hongo. Rociando bicarbonato. En áreas afectadas. Entonces. Una. Raíz de la. Candida albicanis. Entonces. Si tienes constipación. Parásitos. Candida albicanis. Y esta. Resina. Chequenlo en internet. Usualmente. Son los trabajos. Maravillosos. Pero está. La mayoría de información. Está en inglés. Son los trabajos. De. La doctora. Daniel. Doctora Daniels. Y es. Una doctora. Que. Se dio cuenta. Se graduó de Harvard. Y luego hizo su. Trabajo. En la universidad de Pensilvania. Y todo. Pero se dio cuenta. Que no. Estaba. Ayudando. A. Las. Personas. Realmente. A pesar de que. Utilizaba. Muchas cosas naturales. Y ella es. De resendencia. Americana. Africana. Y comenzó. A estudiar. A sus antepasados. Y se dio cuenta. Que. En los tiempos. De los esclavos. Había algo. Que. La gente. Afroamericana. Les daban dos veces al año. Sus supuestos dueños. Que torcido. Y tenía que ver con esta resina. La mezclaban con azúcar. Y cuando tú te la tomas diario. Media cucharada. No solamente te ayuda a desparasitarse. Porque los parásitos no lo aguantan. Es. Impresionante. Hay personas que le han salido hasta por la piel. Y personas que ve sanas. Cosas impresionantes. Y bueno. Comenzó. A dárselos. Averiguó. Averiguó las dosis. Ella lo probó en ella. Y han sanado a muchas personas. Entonces. Se llama. Turpentine. Turpentine. Así se escribe en inglés. Turpentine. Checa los trabajos. Turpentine. Turpentine en inglés. Y benefits. Y nada más ve. Investiga. Ha llegado el momento. Que tomemos. Con esta energía de la serpiente. Control de nuestro cuerpo físico. De nuestra alimentación. Quieres sentirte mejor. La mayoría de las enfermedades. Vienen de parásitos. Si tienes bolitas. Quistes. Si tienes muchas flatulencias. Mucha gente dice. Es que tiene que oler así. Ni que hiciera rosas. Aquí hay un dicho en México. Así no. Si huele feo. Es porque tienes parásitos. Si tienes cándida albicanis. Y ahora es el momento. Cuando eres joven. No lo ves. Yo comencé a ver. Porque al principio. Me comenzó a salir caspa. En el año 2000. Y me acuerdo que. Que bueno. La caspa. Pues. Yo me la trataba. Con el Head and Shoulders. Y al principio. Me funcionó. Un tiempo. Luego se comienza a ser más grande. Por la alimentación. Especialmente la cándida albicanis. Y luego ya no. Luego lo único que me ayudaba. Era vinagre. Ponerme vinagre en la cabeza. Porque no me la quitaba. Me crecía. Aunque me bañara. Y comienzas a ver. Luego en la respiración. Porque el hongo de la cándida albicanis. Se va para todos lados. Para todos. Para sistema respiratorio. Hígado y todo. Por eso dicen. Que cuando ya tienes una metástasis. En cáncer. Es de que ya el hongo. Ya se fue para todos lados. También tiene que ver con el pH. Pero bueno. Esta trementina. Es algo impresionante. O sea. Y no solamente eso. Te sientes más alerta. La primera vez. Lo tomé tres días. Hace tres días. Tomé la cucharada. Sabe fuerte. Como a pino. Así bien fuerte. Pero bueno. Con el azúcar. Es muy fácil. De tomártelo. Y lo que nunca. Porque estaba haciendo trabajo. En la computadora. Haciendo cosas. Y usualmente. Pues yo me doy cuenta. Cuando yo son las siete de la tarde. Y de repente. Me dieron ganas de cortar el pasto. Y andaba cortando el pasto. Y haciendo cosas. Y luego me di cuenta. Que ya era en las siete. Yo me sentía con tanta energía. Y a nivel psíquico. Ahorita los sueños. Comencé a soñar ciertas cosas. Y luego. Que me salían un montón de parásitos. De repente. Así como de. De la piel. Y de repente. Y yo quería grabar. Para enseñarles a la gente. Miren lo que me salió. Que asco. Pero o sea. O sea. Una cosa sensacional. Trementina. En inglés. Lo que es el turpentine. Turpentine. Y chécalo. Porque es algo maravilloso. ¿No? Entonces. Bueno. Ahorita es algo. Y los mayas lo usaban. Y yo ya sabía de las resinas. Porque ahora que estuve en Palenque. Y anteriormente. Pues uno de los guías. Nos decía. Y yo ya sabía del copal. Y todo. Pero como trabajaban. Porque la resina. Es la sabia. Del árbol. Imagínate un árbol. Tomarte su esencia. Pero luego. Te. Nos. Como se. Nos asustan. Porque también el turpentine. Y esto. Se puede utilizar. Como un diluidor. Para. Para pinturas. Y cosas así. Hay una. Hay un tipo. Y es como algo. Como el DMCO. Que te dicen. Que es malo. Que no. Que es un solvente. Y cosas así. La resina. Porque no quieren. Que sepas. Que es bueno. Pero. Funciona. Cuando es. 100% natural. Comestible. Como el que me estoy tomando. Pero inténtenlo. Y bueno. Esto quería decirlo. Y voy a hacer un video. Al respecto. Por. Todos los beneficios. Ahorita llevo 3 días. El segundo día. De repente. Si te puede dar. Una crisis curativa. Comencé a sonarme. Mucho. De la nariz. Y todo. Comencé a sentir. Cansado. Al grado. De que me quedé dormido. Ayer como. Como a las 3 o 4 de la tarde. Hice trabajo. Hice unas cartas. Y de repente. Comencé a sentir así. Como una relajación. Tan impresionante. Que me quedé tendido. Como hasta las 7 y media. Y me levanté. Y así como. ¿Qué está pasando? Pero es parte del proceso. Sé que está matando. Y cuando se matan muchos bichos. Y especialmente. La cándida albicanis. Entonces. Como que se suelta. Muchas. Muchos tóxicos. Y uno se siente mal. Y si te sobrepasas. O sea. Tiene una medida. De tomártelo. Porque si te sobrepasas. Si te puedes sentir así. Como mareadón. Como mareado. Mareada. Bueno. Puse un enlace. Allí en. Factormaya.com. Del. Turpentine. Del. La trementina. Con un poco de información. Por si a alguien le interesa. Y bueno. Equilibramos. Con la energía. Del enlazador de mundos. El enlazador de mundos. Nos invita a equilibrar. Equilibramos. Y el enlazador de mundos. Nos invita a soltar. Esto es bien importante. Aprender a soltar. Quizá una persona. Una relación. Una situación. Estos 13 días. Con inicio de Solkin. Para eso es este sincronario. Nos dice. Ahora es un tiempo perfecto. Para inunciar. Y para un nuevo. Para un cambio. Realmente. Pero nuevo cambio. No siempre lo mismo. Hacerlo. Entonces soltar. Practicar el desapego. Hasta del mismo desapego. Y. Sintonizamos con la mano. Mi sello. Y la mano. Es las herramientas espirituales. Que se nos brindan. Estos. Estos videos. Ideos. Nos ayudan. De alguna manera. Verdad. La intención. Es ayudarnos. En nuestro proceso. Y quiero mandar un fuerte abrazo. Saludo. Allá Marcelo. Allá en Brasil. Me mandó un mensaje. Muy comedor. En audio. De cómo le ha ayudado. Y cómo él lleva una vida. Pues. Vegetariana. Vende cosas en la playa. Que me invitó a Brasil. Verdad. Tiene un pequeño espacio. Como yo. Pero imagínense. Una cuadra de la playa. En una de las playas. Más bellas del mundo. Y Brasil. Que sí. Sí voy a ir eventualmente. Porque la verdad. Es algún lugar. Se me hace mágico. Encontraron unas. 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 Zonas arqueológicas. Relacionadas a lo maya. En ciertas partes de Brasil. Y bueno. Camina el camino. Te reconozco. Valoro y respeto. Hermanito. Gracias por. Por tu audio. Aquí te escuchamos. Y me conmueve. Y dice que siempre escucha esto. Y que le ha ayudado. Y que ha ayudado a otras personas. Ya tiene tiempo escuchándolo. Y me da gusto. Porque a mí. Cuando me dicen eso. Yo tengo una manera especial. De explicarlo. Me gusta mucho explicar la dualidad. Los arquetipos. Porque a mí fue como me ayudó el solking. Me ayudó de muchas maneras. A sincronizarme y todo. Pero a conocerme más. Por eso que lo comparto así. Lo hago a lo mejor de mi habilidad. Y hay gente que le gusta. Y hay gente que no. Y pues si no te gusta. Pues le cambias de canal. Y hay mucha gente que lo comparte. Y encuentra a alguien que te resuene. Porque te va a ayudar en verdad. Armonizamos con integridad. Con la estrella. Y la estrella nos recuerda. Mantener nuestra paz. Y nuestra armonía. Confiar en esta onda del dragón. Pero mantener esa paz. Y esa armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Porque cuando estamos en paz y armonía. Podemos tomar mejores decisiones. Es realmente una de las emociones ideales. Creemos que estar siempre contento. Y ja, ja, ja. Y todo es lo ideal. Es maravilloso. Pero estar en paz y armonía. Practicar arte. Para los mayas el tiempo es arte. El tiempo es arte para los mayas. Pulsamos la intención. Realizamos con la luna. Y bueno. Este todavía tenemos el efecto de este eclipse. Que acaba de pasar hace unos días. Y es importante. Especialmente que ya vamos a cerrar. El 26 de julio comenzamos. Que está aquí. Un nuevo año maya. Que es el año del mago magnético. Entonces en esta purificación emocional con la luna. Sentir las emociones. Pero no consentirlas. Consentir una emoción es resentirla. Irnos al pasado y pensar. ¿Por qué me dañó? Etcétera. Y cosas así. Y perdonar. Que mejor en este nuevo giro de sol. Que imperdonar a esa persona. Esa situación. Realmente. Lo hablo constantemente. Porque a todos nos puede costar. Especialmente si sientes que alguien a lo mejor que ayudaste. Te hizo daño. ¿Y cómo puede ser? Porque la mente es así. Pero sin perdón no hay sanación. Y perfeccionamos con la energía del perro. Y el perro. Oc nos invita a ser leales a nuestro camino. Realmente. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas. No hay otra. Seguir nuestro camino. Es fácil. Nos gusta como seres humanos mantenernos en grupo, con personas, compartir. Mucha gente le cuesta estar solo. Es como estoy solo, desperdiciando mi vida. Yo me gusta mucho más estar solo. Me encantan los compañeros de camino que vibran similar. Y por eso el internet, las redes sociales, nos ayudan a conectarnos. Evitar apegarnos. Pero ser leal a tu camino. Y bueno, disolvemos con el mono. Cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si alguna situación imprevista, se acaba de ir la luz. Estoy hablando del mono y se fue la luz. Ahorita con la batería de la computadora. Bueno, pero el mono nos recuerda el reír, jugar, no tomarnos la vida tan en serio. Si llega a suceder alguna situación inesperada, como ahorita que se fue la luz, ya regresó, se fue y regresa. Qué sincronicidad. Porque así es el mono. Entonces estos 13 días, llega a pasar algo inesperado en vez de que la mente, oh, oh, cómo le vas a hacer. Es casi imposible esta situación. Ríete. Todo se va a fluir. Todo tiene una situación. Todo aparece para desaparecer. No hay crisis que sea para siempre. Entonces, reír, jugar. Y bueno, cooperamos con la energía de el humano. Ev, glifomaya número 12. Y el humano nos invita a tomar decisiones más conscientes. Estos 13 días, toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. Y solamente vemos los beneficios. El ego, por ejemplo, en las relaciones, solo que me da beneficio. Ay, qué bonito me siento, cómo me trata. Eso es al principio. Todos tenemos luz y sombra. Entonces, hay costos de una relación. Por eso que he caminado y pienso caminar un rato más ahorita, porque me siento muy bien solo, simplemente con los perritos. Ya caminé mucho tiempo, casi, casi desde los 18 años hasta hace 5 años. Relación tras relación y pensando, el alma gemela y todo, hasta que dices, no, voy a caminar solo. Y no digo que nunca, pero ahorita estoy muy bien. No tengo esa necesidad de, ay, que llega la Navidad. ¿Por qué estás tan solo? ¿Creen que nadie te quiere? No, prefiero estar solo que mal acompañado. Porque ya he estado mal acompañado, así como yo fui mal acompañada para otras personas. Y bueno, se trasciende finalmente con el caminante, esta onda encantada o trecena malla del dragón. Trascendemos esa nutrición, esa confianza, dar nacimiento a algo nuevo, el ser, el sentirnos merecedores, el aprender a recibir. Explorando los espacios, vigilando, viajando. Trece días, se nos invita a viajar, a explorar algo nuevo, conocer algo nuevo. Pero el espacio que necesita más nuestra vigilia es nuestra mente. Lo más importante, la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. ¿Qué lado de la mente escuchas? La mayoría el negativo. Tenemos 60 mil pensamientos aproximadamente al día. La mayoría son negativos, 70, 80% y repetitivos del día de ayer. Y así nos vamos vida tras vida. Estamos aquí para aprender a manejar la mente, el arte, la meditación. Nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora. La atención. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. También una videolectura 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. También obsequio un audiolibro en chamanismo, mi chamán interior. Realmente técnicas, ejercicios, historial de chamánico. Y otro de los acuerdos mayas compartiendo como son acuerdos los 20 sellos. Son arquetipos que nos dejaron las mayas. Esto viene gratis. Si te interesa una consulta personal vía Skype o aprender más del calendario maya. Ofrezco un curso con apoyo vía Whatsapp. Descarga internet. Y si te interesa conocer más acerca de la trementina en medicina maya. Tienes algún problema. Para todo te sirve. Es más, en el manual de Merck de 1899, de 1901, que todavía lo manejaban. Lo puedes descargar en internet. La trementina viene como medicamento y es algo natural, maravilloso. También tengo información para que puedas ver. Gratitud infinita, los reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino y la que es. Hayung Hunapku, eva maya, ema ho.